de las 5 de la tarde y es que también están además de las elecciones condales están las elecciones por ejemplo en la ciudad del Doral que están eligiendo alcalde, concejales y es cuando también nosotros debemos conocer tanto la trayectoria de cada uno de los candidatos como también conocer una plataforma real que podamos ver en cada candidato, saber que esas propuestas que están en plataformas son propuestas que sí verdad son que puedes cumplirle a la comunidad una vez seas elegido, ya que muchísimas personas que están postulándose lo que están escribiendo son cosas que ni siquiera están en el medio o en el radio para poder arreglar en la ciudad de Doral yo siempre te he dicho y vuelvo a recalcar de que las personas que se estén proclamando para un puesto público o haciéndose lanzamiento para un puesto público primero deberían de tener un poco de conocimiento deberían de tomar cursos deberían de conocer cuál es la constitución de cada ciudad donde van a representar qué es la función que tiene un alcalde si tú te quieres lanzar como paraalcalde y cuál es tu territorio en esa ciudad porque a veces que no saben ni cuáles son los límites que tiene la ciudad o que tiene el condado o que tiene la representación que van a hacer entonces es bien ridículo que una persona nosotros como ciudadanos de esa localidad le entreguemos las posibilidades de que nos puedan gobernar hablamos el día de ayer que teníamos al alcalde J.C. Bermúdez donde decía que tú le preguntaste si él en algún momento iba a debatir con alguna de las personas que estaban postulándose en un debate y él dijo que bueno que el debate se tenía que hacer en el idioma no oficial porque en los Estados Unidos quiero que sepas que aquí no hay ningún idioma oficial pero toda la tramitología y toda la documentación y nuestro medio los procesos son en inglés entonces si el debate va a ser en inglés pues él está abierto a poder hacerlo yo no estoy en contra de que una persona que quiera postularse para cualquier cargo público lo pueda hacer pero no que vayas a aprender hasta el momento que tú seas electo porque aquí nosotros nuestros ciudadanos ciudadanos del Doral o de cualquier del condado o a nivel estatal donde nos vayan a representar nosotros no queremos una persona que tenga una escuela con nosotros nosotros queremos que nos representen como ciudadanos que somos y que nos que tengan la posibilidad de poder cabildear como se dice vulgarmente por beneficio de nuestra ciudad no que vengas hasta el momento que nosotros te hagamos electo o que te vengamos elegir a que bueno es que esto yo no lo sabía y lo voy a aprender no tienes que tener conocimiento correcto entonces yo creo Wendy con tantas dificultades que ha pasado estamos hablando específicamente de la ciudad del Doral no estamos hablando ni del condado ni estamos hablando de nuestros representantes estatales ni nuestros representantes a nivel federal sino que estamos hablando especialmente de la ciudad del Doral donde nosotros a través de la trayectoria que tenemos y la cantidad de gente que nos conoce por nuestras obras sociales nosotros y yo personalmente recomiendo a toda la comunidad del Doral que no haga ningún cambio que no haga cambios ni de alcalde ni de concejal porque no es el momento estamos en un momento de pandemia y estamos en un momento de que nuestra ciudad está en crecimiento productivo y el consejo de la ciudad del Doral está excelentemente bien y nuestro alcalde tiene la experiencia grandísima que eso es lo que debemos de mantener en estos momentos bueno de hecho una persona me está preguntando bueno y qué es lo que cuál es el tema del basurero yo pensé que toda la vida estaba en Doral y bueno muchas personas estaban creyendo eso hasta ayer ese mira que qué cosa tan grande por eso te digo que las personas que nos vayan a representar tienen que tener conocimiento cuáles son los límites de la ciudad hay veces que la persona dice yo voy a arreglar el tráfico de la 58 y la 58 no le pertenece a la ciudad del Doral la 79 avenida no le pertenece a la ciudad del Doral la 36 que viene siendo la 41 no le pertenece a la ciudad del Doral el espacio de la 87 hasta la 74 donde está el basurero no le pertenece es Medley entonces confunden a la comunidad pero por la falta de conocimiento que tienen las personas que por mala no sé cómo decirte como como por querer hacer el daño en estos momentos porque no estoy de acuerdo o porque odio al alcalde o no me gusta el alcalde es ya quiere que toda la población 64 mil habitantes que vemos ahí en el Doral y 125 mil personas que vienen a trabajar diario a la ciudad odian al alcalde cuando nosotros hemos visto que el progreso de la ciudad del Doral ha sido extremadamente bueno ¿te gusta la ciudad del Doral? sí está en una de los 22 o 23 ciudades a nivel nacional de las mejores pero no es el momento de hacer un cambio y ese es un llamado a nuestra comunidad y a esos radioescuchas y a esas personas que votan y que nos conocen en el Doral que voten por las personas correctas hasta este momento sí y sobre todo que se tomen el tiempo de no solamente ir a elegir a como dicen a selección múltiple sino que vean estudien la plataforma y como lo dijiste Giovanni inicialmente no es momento de cambiar recuerden que la ciudad el condado el país completo podría decir que el mundo entero está inestable y las personas que vayan a tomar esas riendas nuevamente o que vayan a continuar deben ser personas como las que están ahora que están preparadas y sobre todo que pueden enfrentar cualquier tipo de estas crisis con una gran asesoría como lo han hecho hasta ahora te decía el día de ayer Wendy que estábamos al aire en la radio de que hay personas que no dan la cara durante todo el tiempo no se conocen y quieren tener una representación de parte en una ciudad yo creo que las personas que deben de elegir son personas que estén involucradas en nuestra comunidad yo siempre lo he dicho de que en este momento la ciudad del Doral tiene unos beneficios extremadamente buenos para los residentes de la ciudad del Doral de igual manera yo no sé recordarás que aquí en 1550 cadena azul te dije de que los candidatos para el condado eran tres personas que tenían que pasar porque te dije abiertamente que el señor Suárez había sido a lo mejor tendría una trayectoria muy grande pero era inaccesible a la comunidad entonces no puede llegar a un puesto público las únicas personas que estaban y que deberían de ser eran el señor Alex Penelas el señor Esteban Bobo y la señora Daniela Levín que eran las personas que de verdad se ve que están involucradas en la comunidad y por esa razón en estos momentos solo hay dos de ellos que son el señor Esteban Bobo y la señora Daniela Levín que son amigos de nosotros amigos de la de la casa amigos de nuestra fundación y por eso es muy difícil tomar una decisión y por eso vamos a ir participando con los dos durante toda esta campaña que hace falta para ver cuál de los dos es en realidad el que va a servir mucho mejor a nuestra comunidad pero en lo que es el área del Doral mi recomendación y vamos a hacer campaña para que esas personas se mantengan ahí son las personas que están en el puesto y también Giovanni importante que cuando tú llegas a un cargo público como una alcaldía y de pronto has tenido una experiencia haciendo networking events o haciendo cualquier tipo de esas reuniones donde manejas cierto tipo o masa de gente no creas que esa experiencia es la que necesitas para estar en una alcaldía y para manejar presupuestos y para tomar decisiones señores no y muchísimo menos si estás en el ámbito artístico hay que tomar ese tipo de experiencia para otra cosa señor si usted como dice el dicho el César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios así mismo así que hemos llegado al final de esta transmisión si usted cuando nos termine de escuchar se mete en su computadora 2020 census.gov le vamos a agradecer su tiempo porque con eso todos vamos a ganar si todos contamos todos ganamos muchas gracias por su tiempo en esta tarde de hoy nos vamos con mucha felicidad en nuestro corazón porque usted nos ha mantenido vivos y vivos seguiremos para ayudar a esta comunidad porque juntos somos más y podemos lograr grandes cosas que nos hagan